Aprendí que un tropezón no es caída y que todo en la vida vuelve. Aprendí que no hay mal, que por bien no ven y que todo con esfuerzo se logra. Que lo más importante en el mundo es Dios, tu familia y los amigos que son de verdad. Y que no se llora por quien no te valora. Y que no hay obstáculos, que no hay opresión, que no hay enfermedad, que pueda detener a una mujer y a un hombre que haya sido marcado por Dios. Por eso en este video quiero decirte que el diablo no te ha matado es porque Dios tiene un plan verdadero para contigo. Que los ministerios que la gente carga no son destruidos por una palabra diabólica, sino que la bendición de Dios está con esos ministerios. Y quizás tú te preguntas por qué el enemigo no me ha matado, por qué yo todavía estoy de pie. Porque tienes una palabra de parte de Dios y esto es lo que hace que tú te mantengas de pie. Aún en las circunstancias más duras de tu vida, por eso yo aprendí que un tropezón, un tropezón no es caída, porque yo puedo volver a levantarme. Y si caíste siete veces, pues te vas a levantar once veces, porque así lo ha dicho el Señor, que este tiempo es tiempo de levantarte, tomar el rol de profeta, de evangelista, de adorador, y seguir en el plan y en el diseño que Dios tiene preparado para ti. Aprendí que la tristeza nunca va a ser mejor que la felicidad. Aprendí que hay momentos difíciles, sí, pero también hay momentos donde Dios te da la mano para levantarte. Aprendí que no hay gente que se ha quedado estática si Dios está contigo. Aprendí que hay gente que probablemente hoy estén amarrados a la depresión, estén amarrados a la crisis, pero que también hay un Dios que ha echado a un lado la crisis, ha echado a un lado el dolor, ha echado a un lado la enfermedad, la angustia, la tristeza, el enojo. Aprendí que todo en la vida se puede lograr si Dios está contigo. Aprendí que así como Dios abrió el mar rojo en dos para que el pueblo de Israel pasara, así mismo Dios va a abrir el mar rojo en dos para que tú puedas pasar y puedas obtener la victoria. Aprendí que así como Eliseo golpeó el Jordán y las aguas se dividieron y él pudo cruzar al otro lado, así mismo cuando golpea las aguas se van a dividir y vas a cruzar en otro nivel. Cuando pases el proceso, cuando golpes las enfermedades, se va a abrir el mar a tu favor y vas a ver la gloria de Dios. Aprendí, aprendí que como los leones no pudieron comerse a Daniel, aleluya el diablo no te va a poder comer a ti, porque la bendición, el favor que es la manifestación de la bendición de Dios está sobre ti, pues esto va a impedir que el diablo haga lo que quiera hacer contigo. Así que declaramos en esta hora a través de este video que el Espíritu Santo de Dios te da clarividencia, te da revelación, te da conocimiento, te da sabiduría, te da espíritu de poder, te da espíritu de fuerza para que te levantes en este día y digas mi rol es levantarme, tomar el ministerio, tomar responsabilidad. Así que en el nombre de Jesús reciba un espíritu de poder, recibe la presencia de Dios. Y quizás estás pensando soltarnos todos, soltar la toalla, pero hoy Dios te dice levántate, en este día levántate, 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 porque mi gloria ha nacido sobre ti.